Música Mi tampoco a calle espanto que llego en J-Cole Con un estilo único, divino y de respeto Pongo puta parte al que se ponga en mi delante Desde los 8 años, inspirado por la calle Luchando o creando una base Es lo único que tengo en la vida A mi alcance, escuchando en la radio Música basura, sin pensar que esta lucha Daña mi cultura Hoy el rap, rap, es lo que vengo promoviendo Con Franklin a mi lado, viendo que el rap se va perdiendo Dejo el momento, es el momento En nuestro tiempo, ocasión perfecta Para demostrarlo totalmente y lo hacemos rápido Les doy, hacemos suave, índole Le hacemos a nuestro tiro Los movimientos, es el momento Es el momento, en nuestro tiempo Acación perfecta para demostrarlo totalmente Y lo hacemos rápido Les doy, hacemos suave, índole Le hacemos a nuestro tiro Los movimientos, es el momento Gracias por ver el video